El 21 de diciembre del año 2016, una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos develó que la constructora brasileña Odebrecht habría realizado coimas y sobornos por al menos 778 millones de dólares durante 20 años a funcionarios de 12 gobiernos para obtener contratos de importantes obras públicas. Este caso de corrupción transnacional involucró a 5 de los 8 países que forman parte de Real, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Como red anticorrupción latinoamericana nos interesa que nuestros países combatan eficazmente la corrupción para que casos como este no se repitan, lo que debemos tener aún más presente en un año de elecciones como ocurre en 5 de los países que son miembros de nuestra red. Y es que en medio de este panorama de desconfianza hacia las élites políticas se desarrollarán en Colombia elecciones presidenciales y parlamentarias donde se elegirán senadores y cargos de la Cámara de Representantes. En México se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas conjuntamente con comicios locales en donde se elegirán gubernaturas. Y en el Perú se llevarán a cabo elecciones regionales y municipales en donde la ciudadanía elegirá presidentes regionales además de alcaldes provinciales y distritales. El caso Odebrecht aún sigue abierto y sumando implicados hasta la actualidad mermando considerablemente la confianza de las ciudadanas y ciudadanos de varios países de la región hacia sus respectivos representantes políticos e instituciones públicas y privadas. Según Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 construido a partir de la realización de variadas encuestas arroja los siguientes resultados con un máximo ideal de 100 puntos. Colombia posee 37 puntos y se ubica en el puesto número 96 a nivel mundial y 19 a nivel regional. México alcanza los 29 puntos y se ubica en el puesto número 135 a nivel mundial y 27 a nivel latinoamericano. Perú obtiene 37 puntos alcanzando el puesto número 96 a nivel mundial y 21 a nivel regional. Ante estas cifras nada alentadoras y la realidad que ha salido a la luz con este caso de corrupción transnacional, hacemos un llamado a informarse, denunciar y avanzar en reformas institucionales, tanto a nivel nacional como internacional, que combatan eficazmente y de manera estructural la corrupción que atenta contra la gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y sus representantes en nuestro continente, fortaleciendo, de esta manera, la democracia. Para mayor información, ingresa a www.redanticorrupción.com.